hola qué tal amigos de youtube me encontré esta cartera que la hace una compañía que se llama nome es una cartera que tiene una batería incluida una batería para recargar tu teléfono este funciona para android perdón para iphone solamente en esta parte aquí trae su cable para cargarlo así es que lo necesitará con esta para cargar para cuando necesitas para cargar la batería de esta es una batería es una cartera normal a casi del mismo tamaño que la mía no hay mucha la diferencia sólo que incluye la batería de esta parte de aquí tiene la conexión de para ponerla a cargar y tiene el cable para conectar tu teléfono si estás ya no tienes batería fácil simple y sencillamente lo conectas y ahí está prenden unas lucecitas en la parte de acá que enseña que está cargando la cartera que yo pagué a 21 dólares me parece más shipping a más envío muy buena muy muy en caso de emergencia traes una batería en tu en tu en tu bolsa de tu pantalón no se siente bien ya lo usé un rato y se siente bien se siente súper buena se siente súper buena y tiene alcanza a cargar si está completamente descargado alcanza a cargar completamente un iphone 6 o 6s contiene más o menos la misma batería que un iphone 6 o 6s así que muy buena muy buena cartera se la recomiendo está en amazon voy a dejar el link en la parte de abajo es una cartera normal si les gusta nuestro vídeo por favor suscríbanse en la parte de abajo de no me gusta y compartan gracias y hasta la próxima